los días lunes a las 7 y vamos a comenzar transmitiendo directamente en varias plataformas. El día de hoy la temática es la siguiente, interés compuesto en CETES para ser millonario, pero déjame darte un spoiler, no solamente voy a hablar de CETES, voy a hablar de CETES, de bondía, de fibras, de acciones, de ETFs, de plan de retiro, pero con el enfoque del interés compuesto, cómo podemos sacar provecho para maximizar nuestras estrategias, porque todos te dicen allá afuera hay que usar el interés compuesto, úsalo a tu favor, hay que hacer estrategias con interés compuesto y te lo repiten mucho, pero cómo le podemos hacer para maximizar la estrategia, ahí va a estar la clave de este en vivo, ponte cómodo y vamos a comenzar con esta bonita sesión. Ok, interés compuesto en CETES para ser millonario, ¿verdaderamente se puede eso o es solamente una idea romántica que nos han vendido y que realmente no va a ser posible? Pues ya sabes que a mí me gusta demostrarlo con números, con proyecciones, con evidencia, evidencia realista y tenemos mucho material de valor. Ok, bueno, pues bienvenidos y como siempre les agradezco a todos los que me ayudan con su manita arriba, porque eso hace que este live nos pueda llegar a muchas personas. Ok, bueno, voy a empezar por aquí con una pregunta que me hicieron de forma reciente, me preguntaban, hola, oye, ¿en cuánto tiempo puedo duplicar mi inversión si estoy invirtiendo al 10%? Esta era una pregunta que nos hacían llegar uno de los miembros Platinum que tenemos del canal y justo nos decía esto, oye, ¿se puede duplicar la inversión? Creo que es una pregunta bastante válida. ¿Es genuina esa pregunta o se va a tardar 50 años, 40 años y por más que hagamos una proyección no va a poder duplicar su dinero? Bueno, pues vamos a descubrir juntos si una persona podría duplicar su dinero en inversiones y cuánto tiempo se tardaría y bajo qué condiciones. Vamos a verlo nuevamente aquí en pantalla. Ok, les voy a pedir a todos los que estén viendo este video ya sea en vivo, o sea, en la versión de repetición, que me ayuden a contestar esta pregunta muy valiosa. Si invierto al 10% anual, al año, y alguien invierte mil pesos, por fines del ejemplo, al final esto lo podrías tú calcular con 10 mil, con 100 mil, con un millón, no va a cambiar la cantidad inicial, no va a afectar en cuanto a la respuesta. ¿Cuánto se tardaría en duplicar? A, 5 años, B, 7 años o C, 10 años. Les voy a pedir que me ayuden en los comentarios con esta opinión. Aquí acuérdense que se vale equivocarse, no pasa nada, de hecho es lo que te invito, mejor que te equivoques dentro de una plataforma, dentro de una clase, dentro de una sesión, a que te equivocarás en la vida real. Vamos a ver qué dicen por aquí en los comentarios. Entonces es muy sencilla la pregunta, ¿alguien invierte en CETES o en SOFIPOS o en bancos y le pagan el 10%? La cantidad es para complementar el caso, pero no crean que va a afectar algo. Puedes tú calcular con 10 mil, 50 mil, 100 mil. ¿Cuándo lo duplica? 5 pues parecería muy poco, a lo mejor 10 es muy lejano, 7 pues obviamente está en medio, pero no sé. ¿Qué dicen ahí? Aquí estamos viendo por ejemplo algunos comentarios, Luis Estrada nos dice 7 años, nos dice por acá Eric, que él visualiza 5 años, nos dicen por acá Betik, 10 años, Christopher 10 años, ok, tenemos ahora sí que respuestas diferentes, Ofelia 10 años también nos comentan, Julio Solís 5 años, Laura A, 5 años, Luis Estrada B. Fíjense cómo tenemos una disparidad y qué bueno que la tenemos, insisto, porque este es el foro adecuado para cometer esos errores, pero aquí no hay respuesta mala, lo mejor es atreverse y si lo estás viendo en repetición también coméntalo, es bien importante. Ok, bueno, vamos a ver si se mantiene la misma tasa durante ese plazo, es importante, luego vamos a hablar de cambios de las tasas, pero si se mantiene, la respuesta es la siguiente, vamos a verlo a continuación, los últimos que están poniendo ahí terminen de poner su respuesta y la respuesta es, aquí la voy a hacer más grandota, la respuesta es B, 7.2 años. Fíjense cómo aquí puse una proyección de empiezas con los mil, el primer año ya tienes mil cien y los vuelves a reinvertir, entonces el segundo año estar ya invirtiendo mil cien, los intereses van a ser un poquito más. Fíjense cómo aquí ya estoy incorporando lo que le llamamos el efecto compuesto, que es mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces la respuesta son 7.2 años. Quizá este ejemplo sonaba aburrido, oye, pues invertir mil pesos para dos mil, siete años, pues no es algo que, no estoy impresionado con ello, pero imagínate que ya estés en un momento de tu planeación financiera y que ya tengas, no sé, ¿no? Un millón de pesos, pues ahí sí me preguntaría, oye, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en duplicar? Si tuviera una tasa del 10%, pues ya sabes la respuesta, te tardarías alrededor de siete, un poco más de siete años. Aplica para cualquier cantidad. Entonces ahí es donde se empieza a poner interesante. Ojo, no influye, como ya lo mencioné, el monto en este caso, sino la metodología que estemos usando, que es el efecto compuesto, tema que voy a explicar a mucho detalle el día de hoy. Esta regla de aquí, no sé si ya la habían escuchado, es una regla de dedo. A mí luego me gusta ser muy cauteloso con estas reglas de dedo que encontramos en el mundo financiero, pero esta me parece muy válida comentar, que se le conoce como la regla del 72, que dice lo siguiente, y es una fórmula muy sencilla. Oye, alguien que esté preguntándose en cuánto tiempo se podría duplicar el dinero, lo que podría hacer es dividir el número 72, así es la regla de dedo, entre la tasa de interés que tú estés manejando. Si es aquí el 10%, pues es un estimado. Estoy redondeando números con esta regla de dedo. Aquí sí fue un poquito más preciso, aunque también tiene ligero redondeo, pero es una regla muy buena. Tú la puedes aplicar con el 9, con el 8. Oye, Manolo, es que a mí no me dan el 10, a mí me dan el 14, el 16. Bueno, tendrías que hacer el mismo ejercicio. 72 entre 16 y el número que te dé es un aproximado. No es una fórmula estadística avanzada o una fórmula financiera pura. Es una aproximación, regla de dedo, nos da una buena idea. Pero bueno, cualquiera tiene una calculadora, 72 entre 14, entre 15, 16, 8, 7, 5, lo que te esté dando el banco, la sofipo, la bolsa, el instrumento que tú tengas, te va a dar una muy buena idea. Pero ya saben que aquí yo hago la chamba por ustedes para que ustedes se enfoquen en lo importante que es tomar las decisiones, analizar, comparar. Yo aquí les ayudo con estos cálculos operativos, con la matemática y les armé esta tablita. Una tablita pues bastante práctica que hace justamente estas divisiones. Oye, ¿cuánto tiempo me tardaría si me dan el 1%? Pues como regla de dedo, te tardaría 72 años. No, no es una opción tan viable. Oye, me están dando el 3%, pues te tardarías un montón, 24 años. Allá lo estamos viendo en la esquina. Oye, ¿cuánto me tardaría, por ejemplo, si tengo un 12% de rendimiento anual? Pues te tardarías alrededor de 6 años en duplicar tu dinero. Y así podemos hacerlo. Obviamente, mientras mayor sea la tasa, en términos de años va a ser menor si se mantiene esa tasa constante. Ahí es cuando gente que empieza y que ya lleva un rato siguiendo el canal, dice, ok, es de ser pacientes, pero tampoco se trata de, uy, necesariamente tengo que invertir a 40 años, a 50 años. Oye, si cada... Imagínense a alguien que haga su planificación financiera hoy y cada 6 años puede ir duplicando. Yo lo que haría es pues echarle todas las ganas para que lo más pronto tenga una base, pues una base un poco mayor y se vaya creando este efecto de duplicar. Si tú estás viendo este material y me dices, Manolo, yo tengo ahorita 50 pesos, 100 pesos, ¿qué voy a duplicar? 50 en 6 años, 100. Bueno, estás empezando y ahí tendrías que ser mucho más constante todos los meses, cada bimestre o periódicamente, ir aportando un poquito más para que esa cantidad sea mayor. Tampoco se desesperen los que van empezando, si es tu primer trabajo, si acabas de salir de la universidad, porque luego se frustran, porque estamos empezando, pero mejor que tengas este conocimiento ahora para que en 5 años o en 10 años, cuando ya vayas subiendo profesionalmente o vayas teniendo negocios y vayas a tener una cantidad mayor, pues ya sepas administrarlo, seleccionar y cómo funciona el efecto del interés compuesto. Ok, muy bien. Esta frase seguramente la han escuchado, varios que siguen el canal de hace tiempo o la página y se la atribuye tal vez a Einstein. Yo he hablado con algunas personas del mundo científico y dicen que quizá es falso esta regla. El interés compuesto, no, no esta regla, esta frase. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo comprende lo gana, aquel que no lo paga. Y no es que sea falso en la aplicación, sino que quizá no estaba atribuido a Einstein y tal vez se la atribuyó de forma moderna, pero no hay una evidencia tan plausible de que efectivamente lo haya dicho. Lo haya dicho o no, es una frase muy cierta, muy poderosa. ¿Por qué es una maravilla? Porque es lo que nos va a permitir cumplir sueños, cumplir metas y ver que verdaderamente despeguen nuestros ahorros, nuestras inversiones en el tiempo. Ojo, muchas personas en México lamentablemente no conocen este efecto, pero lo terminan pagando como se le atribuía a esta, a la regla Einstein. Mucha gente, seguramente tú conoces amigos, familiares, que terminan dando los tarjetazos, sacando préstamos a tasas muy altas, tasas del 60, 70 por ciento. Y dicen, ay, pues es que estoy dando paguitos de mil pesos, de 500, esos paguitos chiquitos. Son muy peligrosos porque si no sacas cuentas, pues terminas pagando cuatro o cinco veces el producto o mucho más. Entonces, se me hace una frase, la haya dicho Einstein o no, es una frase bastante importante y poderosa. Y aplica en muchísimos ámbitos de nuestra vida. En inversiones es lo que tocamos regularmente con el efecto compuesto. Pero díganme aquí, si no aplica, por ejemplo, con términos de salud. Una persona que vaya cuidando su salud en el tiempo, pues, ¿qué efecto hace? Pues que cada vez puede tener, vamos a verlo, por ejemplo, en un ejercicio. Oye, ya puedo correr cinco kilómetros. Ahora puedo correr siete, ahora puedo correr diez, ahora me voy a entrar medio maratón. Yo sé que no es tan exponencial, quizá, porque tampoco podemos correr o entrenar de manera exponencial. Pero sí te permite ir dando buenos saltos y tener una mejor calidad de vida. Que aplique en salud, aplique en inversiones, aplique en deudas, como ya lo mencionamos. Aplique hasta en aprendizaje. Uno va aprendiendo, va teniendo mejores técnicas de aprendizaje y puede ser más selectivo y tener mejores acceso a mejores herramientas, mejores contactos. Y no se hace de la noche a la mañana, pero llega un momento que se ve un efecto, digamos, exponencial compuesto. Ok, para los que acaban de llegar al canal, es su primera semana, su primer mes. Déjenme recordar brevemente qué es. Y poco a poco nos vamos a ir poniendo un poquito más avanzados para los intermedios y avanzados, pero este live es para todos. También se le conoce como el clásico efecto bola de nieve al efecto del interés compuesto. Porque, ¿cuál es el efecto compuesto llevado a números? Está muy sencillo. Los primeros meses, los primeros años, cuando empiezas a invertir, los intereses, la ganancia que vas a tener, pues no es tan grande. Lo podemos ver aquí, oye, mil pesos. Invertí un año, pues me gané 100 pesos. Tampoco es algo espectacular. El año 2, si tú reinviertes, no solamente el capital inicial, tus mil pesos, además los 100 de ganancia, pues fíjate cómo para el año 2 ya no ganas 100 pesos, ahora ganas 1,100. Y así sucesivamente. El tercer año ya no ganas 100 ni 110, ahora 121, luego 133, luego 146. Es decir, va agarrando un poco más de fuerza. Por eso se le conoce como el efecto bola de nieve. Cuando vas empezando y en pequeñas cantidades no se ve tan espectacular, pero conforme le empiezas a echar ganas y dices, ah, caray, en vez de meter 100, meto 1,000 o 1,500 o 2,000, de acuerdo a tus posibilidades un poquito más, pues agarra muchísima fuerza y ahí es donde podemos conseguir resultados muy interesantes en el mediano y en el largo plazo. Pero es esto, por eso le conoce el efecto bola de nieve, porque al final del día es ese efecto que empiezas poquito, tú reinviertes y empiezas a agarrar fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y cuando ya llevas unos años de inversionista, es como esta montaña, una avalancha, algo muy, muy grande. Pero hay que ser pacientes y sobre todo hay que ser estrategias. Ok, bueno, como aquí esto no solamente se trata de ser motivacional y romántico, ay, pues qué padre, Manolo, el efecto bola de nieve, qué padre, qué Einstein. Y nos gusta ser más analíticos, meternos a los números, meternos ejemplos. Vamos a ver tres casos con una proyección. Estos son cálculos de interés compuesto básicos, cualquiera los puede sacar, pero creo que es muy interesante cuando ya le ponemos una cara, un rostro y una estrategia, sobre todo tal cual como tenemos aquí. Tenemos tres personas. Tú te puedes sentir identificado con cualquiera de ellos tres. Con Arturo, con Jimena o con Miguel tienen diferentes presupuestos para empezar. Arturo tiene un presupuesto de 500, Jimena tiene un presupuesto de 1,000 y Miguel tiene un presupuesto de 3,500 para poder invertir en alguna estrategia de las muchas que hemos hablado aquí en el canal. Y al final vamos a ver muchos ejemplos. Y entonces vamos a ver cuál sería la diferencia entre estos tres personajes. Vamos a comenzar con el buen Arturo, que fíjense, 500 pesos. Manolo, yo es lo que puedo empezar. Yo en este momento no tengo grandes cantidades. Vamos a ver con 500 pesos al mes si realmente se puede llegar algo interesante o es un caso perdido porque solamente tenemos 500 pesos. Vamos a verlo numéricamente. Aquí lo tienes. Te voy a compartir este gráfico que preparé para ti donde tenemos de un lado el eje de los años. Oye, Arturo invirtiendo durante 5, 10, 15, 20, 30, hasta 35 años. Y en la parte de arriba te voy a compartir las tasas. Fíjate cómo hay dos factores que influyen muchísimo para el resultado de Arturo. Obviamente, mientras mayor sea el plazo, pues el monto al que pueda aspirar es mayor. También la tasa va a ser un punto fundamental. Vamos a ver, por ejemplo, Arturo y vamos a situarnos, por ejemplo, en 25 años invirtiendo al 4%. Es un plazo muy largo. 25 años es un montón. Pero al 4. Va a juntar, de acuerdo a nuestra tablita, 250 mil pesos de forma redondeada. 2,49.9. Pues ahí alguien podría decir, ay, Manolo, pues son muchos años y 250 mil pesos del futuro, pues no le va a alcanzar para mucho. Pobre situación de Arturo. Vámonos moviendo un poco a la derecha. Mismos 25 años, pero en vez del 4, al 6, 329 mil. Otra vez a la derecha, 438. Otra vez a la derecha, 590. Al 12, 800 mil. La tasa va a ser un factor fundamental. También lo podemos ver en el plazo, como ya lo decía. Oye, por más de que le den un 10% a Arturo, si solamente invierte 5 años, pues tendría 36 mil pesos. No alcanzó todavía a despegar tanto. Conforme pasa el tiempo, y nos movemos a la derecha de la tabla o hacia abajo, podemos ver que las cantidades de Arturo son interesantes. 400 mil, 600 mil, 900 mil. Llegan ya en algunos casos al millón. Millón, millón, 600, 2.6 millones. Ojo, muchas veces alguien me va a decir aquí, sí, Manolo, pero en 20 años, 30 años, pues sí, Arturo tendrá su millón o sus 800 mil, pero las cosas van a ser más caras y eso es un hecho. Eso sale de nuestro control. Por más de que queramos hacer cualquier cosa, al final la economía va evolucionando y pocos países tienen lo que le llamamos una deflación. La mayoría de países las cosas van incrementando y es algo que sale de nuestras manos. ¿Qué si podemos tomar el control? De las inversiones, de la cantidad de ahorro y de la estrategia. Ojo, aquí hice una proyección, quizá algo simplista por varios motivos. Sé que se puede complicar más, pero yo le preguntaría aquí a Arturo, si estuviera platicando y tuviera Arturo, que justamente es una persona, si son, luego cambio los nombres, pero si son casos reales de personas con las cuales he tenido la oportunidad de convivir y yo le preguntaría a Arturo, oye, ¿cómo te sientes con esa proyección? Quizá Arturo me diría, déjenme ponerme pantalla completa, me diría, no sé, Manolo, no es la cantidad que esperaba. Yo le voltearía la pregunta, oye, Arturo, ¿toda tu vida vas a tener la misma capacidad de ahorro mensual de 500? Seguramente la respuesta va a ser, no, no, Manolo, eso es lo que puedo ahorita, porque estoy gastando, porque estoy ayudando a mi familia, porque es mi primer empleo, pero quizá en 10 años, en 15 años, pues Arturo ya tiene una capacidad de ahorro mayor, ya salió de deudas y las tenía en este momento y es un panorama diferente que ya no son 500 y ahora puede ahorrar 3,000 o 5,000 o 10,000. Entonces, tómenlo con cautela, son simplemente proyecciones iniciales y asumiendo que Arturo se va a quedar con la misma cantidad mensual, que es algo que yo no esperaría, porque tiene desarrollo en su trabajo y porque tiene un crecimiento si es que es un negocio. Vamos al caso, por ejemplo, de Jimena, duplicando la cantidad. Arturo, en su mejor escenario, llegaba ya a 1.6, 2.6 millones. Vamos a duplicar la cantidad. Jimena puede el doble. ¿Cómo se ven sus proyecciones a futuro? Bueno, aquí las tienen. Si se dan cuenta, en el caso de Jimena, dado que ella puede aportar una cantidad mayor de forma mensual, sus proyecciones se ven mucho mejor. No solamente se duplicaron en algunos casos, sino en unos particulares, es más del doble. Eso pasa cuando somos más constantes y además aprovechamos el efecto compuesto con estrategia, que nuestras proyecciones de largo plazo sí pueden crecer con mayor fuerza cuando aumentamos la cantidad. Por ejemplo, Arturo tenía en el escenario del 10%, tenía 1.6 millones en la versión de hasta abajo y Jimena tiene 3.3. Es un poquito más, un poquito más del doble porque justamente va creciendo con un poco más de fuerza. Aquí les dejo estas tablitas para que en la que tú te identifiques la puedas analizar, puedas pausar el video. Ya te dejé la de Arturo, que es esta, y te dejo aquí la de Jimena para que tú te identifiques en el tablero. Oye, pues yo estoy en el 10% ahorita y voy a ahorrar durante 20 años, pues el 6.87. Ah, no, pero me moví una Sofipo y otras estrategias, estoy aspirando al 12 y voy a invertir para largo plazo, pues el 2 millones o 400 mil, depende en qué lugar de la tabla te visualices. Vamos al tercer caso, al de Miguel. Fíjense, Miguel tiene un poco de mayor poder adquisitivo quizá o mayor poder de ahorro, más bien sería la palabra correcta. Vamos a ver cómo se ve la fotografía de Miguel. Ah, caray, fíjense, proyecciones de mediano y de largo plazo son muy atractivas. Veo ya aquí 3.1, 4.1 millones, 7 millones, 7.11 millones. No quiero decir con esto que tú tienes que estirar la liga a adaptarte a Miguel. Son finanzas personales, no tienes que copiar exactamente lo demás, pero que veas que sí puede haber un futuro interesante con una estrategia. Luego, insisto, hay quien me dice, ay, Manolo, pero pues las cosas van a ser más caras, definitivamente, pero pues imagínate, si yo hubieras empezado antes, si yo hubiera estado en tus manos, pues igual y ya ahorita ya llevarías un poco de recorrido y aunque las cosas son más caras, pues ya tendrías un patrimonio ahorrado. De eso se trata, de ir ahorrando, de ser estratega, sabiendo que las cosas van a ser más caras, pero aprovechando el efecto compuesto a nuestro favor, que es lo que hemos estado hablando el día de hoy. Aquí lo tienen en proyecciones de los tres. Las cantidades, entre ellos, eran 500, era 1,000 y era 3,500 y los resultados son muy diferentes. Aquí la tienen justamente gráfica y vean cómo el caso de Miguel despega con mucha fuerza. La línea roja, sobre todo, después del año 10, 15, empieza a despegarse, el de Jimena también y el primer caso se queda un poco más plano por la cantidad y que el efecto compuesto no alcanza a despegar de la misma manera. Ok. Otra pregunta que nos hacían en el canal, también otro miembro que tenemos dentro de la familia Platinum, que pueden dejarnos sus preguntas y las contestamos directamente en el en vivo, dice, tengo 25 años y quiero invertir para mi retiro a los 65. Hace mucha diferencia empezar a los 30 o a los 40. Bueno, 25 años eres bastante joven, pero pues hablando de proyecciones vamos a ver los impactos como lo hemos estado haciendo con ejercicios. La siguiente pregunta les va a encantar. Esta es una pregunta intermedia para el día de hoy. Ayúdenme a participar, por favor. Recuerden que aquí se vale equivocarse, aquí no estamos exhibiendo a nadie, al contrario, estamos participando para crear un aprendizaje financiero profundo. Tengo dos personas, inciso, bueno, tengo a José de 40 años, invierte 4 mil pesos al mes, una cantidad fuerte. Y del otro lado tengo a Héctor de 25 años que invierte la mitad, 2 mil. ¿Quién de los dos cree que va a tener más dinero a sus 65? José con 4 mil pesos, o sea, una cantidad muy buena, pero empezando a sus 40, o Héctor de 25 años con la mitad, o sea, tendría que, le saca mucha ventaja a este José. Ayúdenme, por favor, en los comentarios, participa sin miedo, esto se vale equivocarse. Inciso A, José, es decir, la que está echando más ganas, está poniendo una cantidad mayor. Inciso B, Héctor, que empezó joven, pero empezó con una cantidad menor, o prácticamente van a estar, se vale un poquito, pesitos más, pesitos menos, pero la respuesta es prácticamente igual. Alguna vez yo vi por ahí algunos videos que decían, ay, no vale la pena invertir joven porque pues justo al principio puedes muy poquito, ¿no? Uno empieza y con unos cuantos pesitos mejor aguántate ya en unos 10 años que ya puedas con entidades muy fuertes y bueno, vamos a verlo numéricamente. Vamos a ver qué dice acá en la mayor, cuál es el consenso mayor. Nos dicen por acá Héctor, nos dice Adeb igual, Ofelia Héctor, nos dicen por acá Héctor, Christopher, Tete Héctor, Naturaleza Héctor, Héctor, ok, hay muchos que le echan porras al joven, a Héctor, puedo que le esté haciendo una trampa ahí que vamos a ver ahorita el resultado. Gonzalo dice puede ser igual, Gilberto, la respuesta B, muy bien, ok, ok, Dani nos da una explicación mayor, dice Héctor, porque el interés compuesto se basa en la relación tiempo, ok, también influye la relación monto, pero también es toda la razón, Dani, el factor tiempo va a ser muy importante. Creo que hay mucho consenso aquí de Héctor, le echan muy buena porra, aquí Julio nos dice José, también se vale, se vale tener de los dos y bueno, hay disparidad, pero más consenso hacia Héctor, vamos a ver los resultados y qué nos dice, ahora sí, qué nos dice la realidad, ahí va, entre, si tienes, vas a poner tu respuesta apenas 5, 4, 3, 2, 1 y la respuesta es, bueno, ahí les va, hay muchas calculadoras donde podemos hacer esto, donde tú solamente pones y esta calculadora con gusto, luego la hacemos algunos ejercicios, se las puedo pasar y tú pones la cantidad inicial si es que aplica, la contribución mensual, aquí yo puse 4,000 en el caso de, justamente de José y el tiempo, entonces voy a llenar primero en esta calculadora el caso de José, la aportación inicial son cero, porque estamos asumiendo que los dos empiezan apenas a ahorrar e invertir, contribución mensual 4,000 tal cual lo pongo en una calculadora, cantidad en tiempo en años, voy a poner 25 porque estamos proyectando los dos a los 65 años hasta su retiro, por eso puse 25 de los 40 más 25, 65 y la tasa de interés anual es del 10%, tú puedes simular con tu tasa, luego hay quien me dice Manolo, es que yo tengo inversiones avanzadas y yo puedo ganar muchísimo más, adelante, tú puedes usar tu proyección personalizada, vamos a ver la fotografía de cómo se ve José de 40 años en 25 años con esta proyección de 4,000 pesos mensuales tendría 4,720,000 pesos el caso de los 4,000 mensuales, quien contestó la respuesta A era justamente o José o respuesta A era esos 4,700,000 vamos a ver justamente ahora el caso de la B, les pongo aquí una pequeña proyección de José del inciso A fíjense cómo el interés compuesto sí trabaja a favor de José los primeros años quizá no despega tanto su estrategia y ahí es donde mucha gente se me decepciona abandona el ahorro abandona la inversión fíjense el año 3 o 4 ay Manolo esto las inversiones no sirve yo llevo aportado ahorita 60,000 y apenas llevo 64,000 pesos o 68 depende obviamente de la cantidad y la tasa pero vean cómo a partir del año 6, 7 empieza a despegar agarrar fuerza 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 y al final pues él aportó 1,200,000 pesos a una estrategia cualquiera esta tasa y tú vienes sus 4.7 millones los últimos años es donde la fuerza empieza a crecer cada vez mayor y si se aguantara todavía un par de años más hasta podría ser mucho más fuerte el resultado vamos al caso de Héctor inversión inicial igual cero Héctor en cero contribución mensual 2,000 pesos cantidad de tiempo en años voy a poner 40 porque tiene 25 y estamos proyectando los 65 años los 25 más 40 65 para empatar el caso de José la misma tasa de interés los que respondieron B si tenemos una cantidad de 4.7 millones o superior 4.72 o superior la respuesta correcta era B si el resultado es 4.7 4.8 4.6 la respuesta era C vamos a ver que nos dice la realidad que nos dicen los cálculos la respuesta es 10.6 millones con el caso justamente de Héctor vean nada más que diferencia está bien interesante el ejercicio es una calculadora que todos tienen acceso bueno hay muchísimas calculadoras de interés compuesto si tú pones estos datos te debe de salir pues estas cantidades y ahí es donde yo animo a la gente que está empezando gente joven tú estás en tus 25 en tus 30 35 cualquier edad es buena pero nunca es bien dicen que no nunca es tarde para empezar pero mientras más pronto empecemos de tener 4.7 o tener 10 puntos y tantos es un retiro muy diferente sí que las cosas van a ser más caras sí pero yo prefiero que las cosas sean más caras y tener 10.7 ahí en una cuenta de inversión a tener 4.7 ahí creo que todos vamos a estar ahí muy de acuerdo ok ahí está la proyección fíjense qué cosa tan curiosa el caso me voy a regresar tantito vean cuánto aportó el caso 2 el caso perdón ah de José él aportó un millón 200 mil para llegar a sus 4.7 vean qué barbaridad el caso 2 de Héctor aportó menos 960 mil mientras que nuestro amigo José aportó 1.2 aquí Héctor 960 mil tiene una cantidad mucho más del doble y aportó menos que el primer caso yo creo que con esto sí queda en evidencia de lo poderoso el interés compuesto sí que es una estrategia de largo plazo pero todos tenemos metas a muchos años no me digas que dependiendo obviamente en la etapa profesional que estás no me digas que no quieres poner pues viajar un negocio seguir estudiando no tienes metas a 5 años a 10 a 15 a 20 obviamente depende de cada quien pero creo que todos tenemos así como metas de corto también metas de largo plazo ok bueno vamos a una parte que se pone bueno esto se está poniendo bueno gracias a ya estamos ahorita conectados somos casi en total conectados en este momento en las dos redes casi 450 personas les agradezco a todos los que me ayudan con su manita arriba por favor ayúdenme porque yo les tengo aquí un bonito reto que si llegamos justamente a mil likes que es algo bastante aceptable en cualquiera de las dos redes voy a seguir haciendo estos lunes de live ahora sí que tú vas a mandar qué tanto quieres que haga estas clases estas masterclass gratuitas ayúdame con tu manita arriba con algún comentario porque eso me motiva un montón a seguir haciendo este tipo de envíos ok bueno dicho eso una cantidad muy incónica para muchas personas es oye Manolo ok ahí son proyecciones a muy largo plazo está muy padre decir que en 20 años 25 30 años voy a llegar a una cantidad fuerte lo voy a hacer pero qué tal ponernos una meta antes una meta que es bastante aspiracional que a muchas personas pues les gustaría tener juntar un primer millón quizá tú nos estás viendo y tú dices Manolo eso se queda corto yo estoy buscando ya mi primer millón pero de dólares bueno quizá no y cada quien aquí se adapta a sus circunstancias pero vamos a ver si tú apenas estás empezando y te gustaría juntar esta cantidad qué tendría que pasar con tasas con estrategias con proyecciones para ver si es algo que puede ser algo realista lograrlo en el corto o mediano plazo ok de entrada voy a compartirles muchas tablitas de esto tablita número 1 una persona que solamente ahorra en el banco vamos a ver esta primera tabla me voy a quitar tantito para que la puedan ver de manera completa solamente ahorrando en el banco va a corresponder la primera tabla vean el tiempo en años que se tardarían en juntar un millón de pesos una persona ahorrando 500 pesos en el banco con cero interés 167 años o sea vean qué barbaridad o sea no hay manera mil pesos te tardarías 83 años 1556 años en juntar un millón 3 mil pesos 28 años esta es la realidad esta primera tabla de miles es más de millones de mexicanos ay pues sí tengo una cuenta estoy ahorrando sí pero si no estás ganando intereses pues imagínate llegar un millón pues se ve muy lejano aunque le eches muchas ganas y sean 4000 5000 te vas a tardar 20 años 17 años y pues es algo que probablemente no es lo que el deber ser pasémonos a la tabla que está al lado la que dice 3% anual que es una tasa en mi opinión bastante poco competitiva muy bajita muy castigada yo hoy en día no aceptaría una inversión que me ofrezcan el 3% al año de forma fija vean cómo mejora la circunstancia con los mismos 500 pesos comparemos primer renglón y primer renglón pues hablamos de que te tardaría 61 años es una locura todavía es muy largo tiempo oye Manolo yo puedo 2000 pesos al mes y el banco me paga un espantoso 3% pues te tardarías 27 años en juntar un millón Manolo pero yo puedo 4000 pues te tardarías 16 años les dejo aquí esta tabla obviamente la pueden este live queda guardado no lo quito para que lo puedan repasar vean cómo si el banco te paga cero o tu tasa de inversión es muy bajita cosa que pasa y he encontrado muchos casos de personas que me dicen ay es que ya estoy invirtiendo y ya cuando nos metemos y veo en qué están invirtiendo ay pues un pagaré bancario que le ofrecieron el 2% 3% no va a despegar el interés compuesto aunque te haya vendido el ejecutivo el efecto que si lo tienes porque mientras se reinvierte la cantidad tienes efecto compuesto pero si el porcentaje es muy bajito como estos casos o nulo pues bueno nulo no tienes efecto compuesto y si el porcentaje es bajito no va a despegar realmente para que tengamos cuidado con esto vamos a ver tablas más atractivas me paso a la siguiente hoy en día sabemos que ZET es directo que es una plataforma pues que la la comento mucho porque es de las más intuitivas es fácil de empezar no te cobra comisiones hasta el final es una de las muchas que yo utilizo no es la única que utilizo yo utilizo bancos sofipos casas de bolsa tengo ETFs tengo fibras tengo plan de retiro o sea es una diversificación pero esta es una muy básica para quien empieza las tasas actuales rondan por ahí del 11 las proyecciones que estábamos haciendo ahorita eran sin invertir y con el 3% ¿qué pasa si nos movemos a tasas como las que ahorita tiene ZET es? esto lo voy a decir con cautela porque tiene una letra chiquita que la voy a hacer grande en unos momentos porque este 11% no va a ser para siempre es más quiero hacer la aclaración desde ahorita las tasas de los ZET son atípicamente buenas ahorita 11 12% por eso ahorita me ves haciendo muchos videos porque hay una oportunidad ahorita temporal que con bajo riesgo con una plataforma muy sencilla puedes acceder a tasas como esta oye Manolo pero esa tasa va a ser siempre no va a bajar ya de hecho ya empezó a bajar un poquito puede ser que en 2 años en 5 años yo aquí voy a estar haciendo lives con ustedes y las tasas ya van a estar puede que estén mucho más castigadas ahorita les hablo un poco de mi panorama de hasta dónde pueden caer para eso hay muchas estrategias adicionales que voy a aprovechar en este live para comentarlas ok pero asumiendo un mundo maravilloso donde puedo obtener el 11% aquí les dejo el comparativo al 3% espantoso que veíamos al principio y del otro lado el 11% que ahorita trae CETES directo de forma típica bueno pues que tenemos ahí 500 pesos o me tardo 61 años al 3% me tardo 28 en CETES tampoco es tan rápido Manolo y si le echo un poquito más de ganas por ejemplo 2.500 pesos bueno te tardarías 23 años con un 3% o 15 años para juntar un primer millón o un millón de pesos con 2.500 pesos mensuales oye Manolo yo puedo cantidades fuertes 10.000 pesos como se ve hasta ya al mes bueno pues te vas a tardar 6 años va a ser relativamente rápido mientras mayor sea tu capacidad actual de ahorro pues ya no se ve tan lejano 6 años 7 años 10 años insisto no te agüites en este momento Manolo no puedo 10 no puedo 7 pues 500 está bien conforme vayas pudiendo más pues puedes hacer estrategias de ir ahorrando invirtiendo más recortando gastos innecesarios diversificar tus fuentes de ingreso temas que hemos platicado en muchos otros videos y estrategias del canal fíjense cómo se ve definitivamente más atractiva la tabla del 11 que la tabla del 3 que eran cantidades muy lejanas ahora bien dicho eso qué pasa esto es fundamental va a haber un cambio drástico qué pasa con las personas que hoy no parten en cero sino parten con algo de recorrido eso es muy normal oye Manolo yo vendí un coche y me cayó un dinero oye Manolo fíjate que es más hasta luego circunstancias difíciles fíjate que me liquidaron de una chamba afortunadamente ya encontré otra pero pues tengo un guardadito ahí que me llegó de la otra chamba bueno qué pasa cuando alguien no parte de cero la diferencia es que gana muchísima velocidad es como ese carrito de tracción que lo haces para atrás tantito pum y despega con muchísimo más fuerza habrá personas acá que dicen Manolo yo no estoy en cero si tú estás en cero no te preocupes pues ya te enseñé las proyecciones pero hay muchos aquí que a lo mejor dicen Manolo yo estoy partiendo de cinco mil yo estoy partiendo de cincuenta mil de cien mil de veinte mil o sea no están en ahorro cero vamos a ver la diferencia de las proyecciones persona que parte en cero pues ya vimos la tabla de la derecha que se tarda seis años diez años quince en juntar un millón de pesos dependiendo dónde te ubiques tú en la tabla de tu cantidad de capacidad de ahorro mensual me paso a alguien que por ejemplo tiene cincuenta mil hoy no empieza en cero fíjense cómo las cantidades se hacen más chicas es decir te tardas menos años en juntar un millón de pesos vemos ahí unos doce años diez años nueve años siete años cinco punto ocho quizá no disminuye mucho porque tampoco es tanto la cantidad que inicias pero si disminuyen algo o sea no partir en cero si tiene un efecto a tu favor ahorita me estoy pasando muy rápido estas tablas pero tú vas a poder repasar este live y verlo con calmita tomar las capturas de la pantalla acuérdense que a los miembros del canal los que están suscritos como miembro del canal que es la suscripción que tenemos incluso les doy les mando la presentación en el grupo que tenemos privado les mando la presentación con todo gusto también al finalizar ok alguien que no parta con cincuenta fíjense voy a pasar de cincuenta a cien pues va disminuyendo las cantidades no mucho vean el de tres mil con once por ciento se tarda doce años justamente ahí donde está el logo del cisne oye pero no parto en cero no te tardas un año menos si vas ganando estoy redondeando aquí los números pero si lo haces un poquito más rápido entonces conclusión mientras mayor sean las siguientes variables uno mayor sea el tiempo dos mayor sea la tasa tres puedas dar aportaciones iniciales si no empiezas en cero el tiempo en juntar un millón o juntar una proyección buena como la que veíamos hace ratito de ocho millones nueve millones pues va a agarrar mucho más fuerza con el efecto del interés compuesto ok dicho eso ¿cómo se genera el interés compuesto? Manolo qué bonito pero ¿dónde activa el botón? esa es como luego los usuarios intermedios dicen Manolo la dicen de broma a los que van empezando pues pícale el botón de interés compuesto está bien fácil toda inversión toda que genere intereses dividendos rentas plusvalía reembolsos de capital que genere pagos y ese dinero lo reinyectas en la inversión o en alguna otra inversión eso es el efecto compuesto no es un botón que le activa ese interés compuesto es un efecto que tú lo haces o de forma automatizada o de forma manual entonces definición concreta y sencilla ¿cómo sé si mi estrategia tiene interés compuesto? si se cumple lo que está en el recuadro del lado derecho si el monto inicial lo puedes volver a invertir y lo que ganaste también lo puedes inyectar la inversión eso es efecto compuesto es lo que hace como el caso de Héctor y el caso de José que despegue Manolo yo si voy retirando un poco de mi inversión pues no va a despegar con tanta fuerza si va a crecer pero va a aplanarse el gráfico y no va a ser como las proyecciones de los 5 millones 8 millones que veíamos hace ratito bastante interesantes pero bueno soy hoy portador de malas noticias también no todo es romántico y amable el día de hoy también como ya lo he comentado en otros videos me toca ser realista porque qué bonito hacer proyecciones al 10% en CETES al 11% en CETES pero la realidad es que no es una tasa constante y fija las tasas de los CETES de los bancos y de muchas inversiones van cambiando a través del tiempo ok aquí les dejo un gráfico para recordarles cuál ha sido la evolución de los CETES en los últimos prácticamente en los últimos 22 años fíjense cómo hay momentos donde los CETES están muy atractivos tirándole al 10 11 o 12% pero fíjense cómo hay momentos que están muy poco atractivos tirándole al 5% como el 2017 2018 2019 2009 2010 11 12 y 3 que estaba muy cercano al 5% donde pongo el CISNE estaba más o menos al 8 o 9% ahorita sí está al 11% ahorita sí está al 12% pero vean qué gran diferencia que no siempre vamos a tener una tasa del 10 y el 11% Manolo entonces pues todas tus proyecciones ya no sirven o qué hago ahí bueno ahorita tenemos una bonita ventana de oportunidad que probablemente dure unos cuantos meses o se puede extender a un poco más de un año quizá un año y medio quizá dos años depende de la economía depende de las tasas pero cuando los CETES empiezan a bajar 6 8 9 8 7 6 5 pues quizá en ese momento tú dirías ay qué bueno que yo seguía el perfil o el canal o los videos cortos de el lago de los business porque hay muchas estrategias CETES es una pequeña ventanita cuando hay fondos hay ETFs hay acciones nacionales internacionales hay fibras para bienes raíces plataformas de crowdfunding hay muchas estrategias allá afuera AFORES planes de retiro quien le gusta bien en raíces hay muchas estrategias entonces oye Manolo a ver entonces tú dices que en muchas estrategias se puede generar este efecto del interés compuesto la respuesta es sí para voy a empezar con CETES pero como ya les levanté el sentido de urgencia de que no todo es CETES y puedes buscar otras estrategias vamos a revisar alrededor de 5 o 6 estrategias diferentes adicionales a los CETES que también puedes tener el efecto compuesto CETES genera interés compuesto la respuesta es sí siempre y cuando tú reinviertas de manera manual o de forma automática algunas plataformas te permiten de manera automática tener el interés compuesto son esas clásicas plataformas que te preguntan oye ¿quieres reinvertir al vencimiento? tú le activas que sí y con eso ya tienes el efecto compuesto cuando le decimos que no corremos el riesgo de que ganemos el interés y no lo gastemos lo saquemos no reinvertamos de manera constante y no tengamos el efecto compuesto entonces CETES y ya lo hemos visto CETES son de corto plazo de 1, 3 años 1, 3, 6 1 año y 2 años 1, 3, 6 meses y 1 año y 2 años este sí tiene efecto compuesto ¿cómo lo haces? sencillito desde CETES directo cuando te pregunten cuando vayas a poner la operación oye Manolo quiero reinvertir la inversión aquí abajo les pongo el recuadro si tú le dices que sí en otras palabras le estás diciendo que quieres tener el efecto compuesto si le dices que no pues ya depende de ti si tú lo reinyectas de forma manual después o en alguna otra inversión si alguien nunca ha invertido en CETES así se ve la plataforma cuando compras un CETE seleccionas el plazo seleccionas la fecha de cuando quieres empezar pones el monto en este caso un ejemplo de 100 pesos pones de dónde toma los recursos si desde bondia de tu propia cuenta o vas a enviar los recursos y si al vencimiento tú vas a hacer la reinversión con interés compuesto sí o no luego quien ve empezando se me desespera porque ay Manolo es una pregunta bien común si le pongo que sí ¿a poco ya durante toda la vida va a estar reinvirtiéndose y qué tal y cuándo voy a sacar el dinero pues si ya siempre se va a estar reinvirtiendo tú desde la plataforma en esta y en muchas otras puedes desactivar las instrucciones pasadas si ahorita le dices que sí pues vas a estar invirtiendo CETES un mes un mes un mes un mes un mes pero qué tal si en tres años dices una urgencia tengo que sacar el dinero una mejor oportunidad ahí lo que tú harías es ok te metes ahí a CETES directo hay una sección donde están tus operaciones vigentes y ahí le puedes desactivar esa casillita que ahorita enseñaba la vas a poder cambiar que no en algún momento para que el próximo vencimiento ya caiga tu cuenta y no se siga de forma infinita invirtiendo eso sí es muy importante aclararlo bondia bondia genera interés compuesto ¿qué dicen aquí? me gustaría leer los comentarios voy a poner un poco el instrumento leo un poco de comentarios veo un poco de opiniones y después yo les doy mi visión de si genera interés compuesto o no bondia recuerden que es un fondo de deuda bondia es una estrategia que cuando tú mandas dinero a CETES directo en automático lo meten a bondia si tú no no pusiste una instrucción oye tengo mil pesos en mi cuenta de banco ya tengo mi cuenta de CETES directo abierta te dan un número de cuenta en CETES haces una transferencia lo mandas luego tarda unas horas en registrarse que haya CETES directo y probablemente al día siguiente luego no es el mismo día el día siguiente hábil vas a ver ay mis mil pesos los metieron en bondia y ni me preguntaron recuerden que en CETES no te preguntan directamente lo invierten en bondia que es una estrategia de corto plazo de bajo riesgo más o menos paga en el mediano plazo algo similar a CETES a veces un poquito menos pero tenemos disponibilidad de lunes a viernes les pregunto genera interés compuesto bondia sabiendo responder esta pregunta vas a poder responder lo mismo para todos los fondos de inversión de deuda por ejemplo BBVA si te metes a su app ahí tiene una sección de invertir en fondos Santander Banorte HCBC Fintual DIN hay muchas estrategias que tienen fondos de inversión que son estos portafolios similares a bondia o hay unos que son diferentes pero se manejan muchos del estilo también como bondia vamos a ver que dicen por acá dicen por acá si genera interés compuesto nos dice Brian gracias Leobardo nos dice que si genera interés compuesto ok ahorita me focalizo en las preguntas en las preguntas del interés compuesto y al final daremos un espacio para preguntas para otros temas vamos a ver por ejemplo que me dicen aquí en el chat sin miedo por favor ayúdenme para que veamos muchas opiniones por aquí nos dicen que no ok se vale se vale también comentar Roberto dice que si Juan Quiñones nos dice las tasas cambian todos los días eso es algo importante a considerar si porque está a la vista aunque es menor el rendimiento si genera ok gracias Leza Raquel nos dice que si genera vamos a ver por ejemplo Juan nos dice si es fondo de deuda diaria ok si genera Dani Saúl que claro ok tenemos en la mayoría comentan que sí pero insisto aquí todas las respuestas se valen porque las vamos a analizar ok bondia es un poco difícil de analizar y no era tan intuitiva la respuesta de si genera interés compuesto o no porque vamos a verlo bondia es un fondo de inversión así se llama el producto ahí se va el dinero para que no se quede improductivo lo meten en este fondo es una estrategia que adentro hay muchas inversiones o sea no es una inversión única sino es un paquete que adentro tiene muchas inversiones tú lo puedes comprar y vender de 9 de la mañana a 1 de la tarde en días hábiles de lunes a viernes y algunas de las estrategias de adentro pagan interés quienes contestaron que no que no genera interés compuesto entiendo la respuesta por qué por qué decantaron por esta opción porque cuando alguien invierte en bondia no te depositan intereses no te depositan dividendos no te depositan una renta no te depositan un dinero que tú lo veas así como te cae a tu cuenta entonces con todo lo que hemos visto Manolo nos has dicho hasta alcanzando en este live que para poder tener interés compuesto te tienen que pagar un interés una renta un dividendo una plusvalía un dinero y ese dinero tú lo vuelvas a inyectar a la estrategia pero por el otro lado muchos me comentaron que sí los que comentaron que sí podrían decir ok tú decías Manolo que ya sea que de forma manual o de forma automática si es de forma automática que se reinyecte el dinero si aplicaría el efecto compuesto bueno pues por ahí va y le agradezco a mi equipo también que aquí está poniéndoles en el chat las ligas que tenemos de las consultorías porque luego hay quien está preguntando de consultorías ahí les dejo la liga de las consultorías que tenemos ahorita lo comentamos si quieren más adelante ok bueno bondia cuando tú buscas documentos oficiales de bondia vas a encontrar documentos espantosos como estos donde hay un montón de información que hasta se ve un poco atractivo de leer que te dice pero les voy a traducir estas tablas como se dirían en forma más amable bondia tiene muchas estrategias adentro fíjense en esta parte arriba donde está mi cuadrito esta parte que estoy aquí señalizando qué instrumentos hay bondes setes bonos udibonos bpas son instrumentos que también te ofrecen en setes directo o sea los mismos que te vende setes directo están dentro de bondia pero como en un portafolio diversificado si yo les dije hace unos momentos que setes si genera interés compuesto y bondia tiene adentro setes con esto ya podemos tener una pista de ah ya sé por dónde vas manolo ya sé por dónde va la respuesta a esta pregunta bondia principalmente tiene estos instrumentos que están aquí en este gráfico de pie que preparé para ustedes tiene udibonos muy poquito setes un poquito bpas bondes me voy a quitar aquí para que vean otro tipo de bondes entonces la pregunta importante que yo me haría es todos estos instrumentos dentro de bondia generan intereses o dividendos o algún especie de flujo que se pueda reinyectar la respuesta es sí muchos de estos te generan intereses no te los depositan a ti de forma directa que tú digas ay dónde están esos intereses no los veo que en mi cuenta que me los estén desglosando pero el fondo sí genera esas ganancias esos intereses pero se vuelven a quedar dentro del fondo y es lo que hace que el fondo vaya creciendo con más fuerza entonces los fondos de deuda es un poco enredado porque es un portafolio que adentro tiene muchas cosas a él que pregunta nos tenemos que hacer es un interés compuesto indirecto porque no lo vas a crear tú si no lo cree el administrador del fondo mientras pagues tus flujos y el administrador del fondo lo siga comprando nosotros también nos vamos a beneficiar del interés compuesto pero no tenemos tanto el control y no lo vemos pero la respuesta es que si hay efecto compuesto ok otra pregunta muy común muy popular bancos bancos tenemos interés compuesto sí o no pues es muy parecida a la lógica CETES bancos hay muchos aquí pongo nombres no por alguna razón en específica simplemente por poner ejemplos de bancos siempre y cuando los intereses que tú te ganes en tu pagareo o en la inversión bancaria tú los inviertas de forma manual o automatizada vas a tener interés compuesto por ejemplo aquí agarré Hey Banco es uno de los muchos bancos que hemos revisado en el canal hay videos de casi todos los bancos grandotes y Hey Banco por ejemplo que es de Banregio cuando tú estás invirtiendo te pregunta te hace preguntas como esta oye quieres cuando termine la inversión que quieres hacer al final renovar la cantidad invertida más los intereses renovar solamente la cantidad invertida o no renovar y esta pregunta te lo van a hacer la mayoría de bancos usé este porque es muy visual la aplicación y lo quise aquí poner en la pantalla pero la mayoría de bancos nos da ese ejemplo fíjense si tú contestas la versión de arriba generas interés compuesto estás reinvirtiendo el capital más los intereses hay efecto compuesto con lo que hemos dicho si tú te vas al lado de en medio y solamente reinviertes la cantidad invertida pero no las ganancias no tienes efecto compuesto y si no renuevas pues tampoco vas a generar interés compuesto por obvias razones fíjense cómo está luego son decisiones que tenemos siempre a la mano pero luego las contestamos ay pues si no renovar o si renovar pues es más bonito tú ya que sabes que la pregunta formalmente financiera sería ¿quieres con interés compuesto o no interés compuesto? pues lo más preferible es que sí que si la queramos si nos lo permiten las finanzas esta laminita se las compartí hace unos días que es una tabla con muchas sofipos sociedades financieras populares tienen muchas de ellas rendimientos que superan incluso los CETES ahí vemos un CLAR un CUBO un FINSUS un SuperTazas Fondeador y NU por poner algunos ejemplos algunas tasas sí superan a CETES algunas no pero también obviamente en sofipos va a haber efecto compuesto siempre y cuando los intereses lo reinventamos vean cómo es tan repetitivo ya que tú sabes identificar una estrategia tal cual aplica lo mismo CETES bancos bonos estrategias de renta fija lógica sencilla lo que gano lo vuelvo a inyectar a la estrategia probamos con una avanzada hoy voy a poner a prueba a los intermedios y a los avanzados si tú estás empezando sin miedo contesta y a lo mejor hasta le ganas a los avanzados quiero preguntarles para ahorita acciones acciones de la bolsa que no paguen dividendos esta está difícil esta es verdaderamente avanzada y me va a dar un montón de gusto a los que contesten bien y si te equivocas no pasa nada acciones de la bolsa invertir por ejemplo en Amazon una empresa por poner un ejemplo vamos a suponer que no pague dividendos ni ahorita ni a futuro diría no esta empresa no paga dividendos generamos interés compuesto sí o no esta es la respuesta muy sencilla sí o no anímate a contestarme sí o no si quieres dar algún comentario por qué sí o por qué no adelante también es bienvenido porque yo ya les he hablado en otros videos del canal que puedes invertir en más de 1600 empresas de la bolsa a través de una casa de bolsa regulada como Bursanet GBM Cúspita y muchas les acabo de subir hace como semana y media un tutorial muy bueno de Bursanet que no se ha animado a dar el paso de la bolsa porque es más retador porque es complicado échese ese tutorial de Bursanet de hecho hasta ahí les dejé una sorpresa para los que están iniciando porque tienen una promoción que te regalan tu primera acción si bajas la aplicación y usas el código Lago con mil pesos que deposites te regalan tu primera acción y así usas Bursanet o la que quieras GBM hay muchas y pues tenemos acceso a acciones como Apple que acaba de llegar a tres trillones una cantidad pero en la versión de dólares una cantidad muy fuerte puedes invertir en Amazon en Tesla en Visa Procter & Gamble etcétera vamos a ver que dicen los comentarios de los avanzados ahí me dicen que en algunos casos Carlos que sí genera interés compuesto ya él me dice que no ok Jorge las acciones sí generan interés compuesto ya dirá sí Nava nos dice que no Laura nos dice que sí JC que sí sería posible una plusvalía en el precio de la acción aunque también se puede encarecer el precio ok si gana ya que la empresa se hace más cara con el tiempo Araceli gracias Juan sí siempre y cuando no baje el calor de la acción Laura nos dice que sí Chave nos dice el interés compuesto en acciones solo si vendemos con ganancias vean cómo es diferente hay respuestas de todos estilos ya él nos dice firmemente que no Luis nos dice que sí ok tenemos varios comentarios sí porque no te está dando rendimiento de Juan Canseco nos dice que sí Berta que ganas plusvalía ok les voy a dar mi opinión porque esta sí tiene como varias perspectivas les voy a dar cómo lo visualizo yo y por qué considero lo que si a mí me preguntaran yo cómo respondería si fuera examen si no es tu respuesta quizá tienes otros argumentos muy buenos vamos a verlo directo cómo lo visualizo yo aquí por ejemplo usé el caso de Amazon Amazon por ejemplo en 1999 el precio de la acción costaba 4 dólares imagínense que comparar en 4 dólares obviamente pues era una Amazon muy diferente al que conocemos el día de hoy actualmente el precio de la acción ronda en 130 dólares o sea 32 veces hubieras alguien que hubiera invertido en Amazon de una manera muy oportuna 32 veces más ahí no es como cuando duplico ahí es 32 veces más una barbaridad los que me dijeron que no puede que tengan razón en cierta óptica porque si no generas dividendos pues no tengo ese efecto compuesto repartes la ganancia y la reinyecto eso es algo muy cierto por ahí alguien que dijo que no puede que tenga razón parcial yo porque opino que sí les voy a dar mi respuesta de una vez las acciones que cotizan en la bolsa pueden decidir repartir dividendos o pueden decidir no repartir dividendos como el caso de muchas empresas tecnológicas porque ellos las ganancias que generan la reinyectan en el mismo negocio es decir oye Amazon o cualquier empresa ganó 500 millones de dólares de utilidad hay empresas que dicen de estos 500 millones de dólares de utilidad vamos a repartir entre los accionistas 100 millones y reparten una cantidad de dividendo nunca reparten todo y una cantidad si le llega a los accionistas pero en el ejemplo que yo les decía esos 500 millones que ganaron en ese año en vez de repartirlos que hace Amazon o la empresa de la bolsa ok este dinero lo vuelvo a inyectar a la compañía para comprar fábricas para comprar patentes para tener más empleados para inyectarlo en la misma empresa fíjense como el contexto es muy similar a lo que hemos estado hablando cuando hay ganancia y se reinyecta puedes tener efecto compuesto sé que también los que me contestaron que no podrían decir sí Manolo pero eso no garantiza aunque reinyecten en la empresa no garantiza que el precio de la acción suba y tienes razón es un interés compuesto que quizá no lo veas materializado en el precio de la acción porque el precio de la acción depende de si hay crisis de un montón de cosas pero indirectamente la empresa sí está reinyectando eso le permite a las empresas crecer más y eso es lo que hace más probable que el precio de la acción suba a futuro quitando las crisis y quitando momentos atípicos llevándolo a este modo si Jeff Bezos en 1999 esa foto es un poco falsa lo usaron según yo no es que así era su oficina lo usaron según yo para un comercial o algo así voy a revisar bien la historia pero imagínense que así era la oficina de Jeff Bezos hace muchos años si él hubiera dicho no todo lo que gane yo me lo voy a gastar y no voy a reinyectar en la empresa y voy a tener los o me voy a gastar no le voy a meter dinero a Amazon sino me lo voy a gastar en otras cosas pues probablemente no hubiera despegado y se hubiera quedado así un poquito más arriba pero no hubiera despegado realmente gracias a este efecto compuesto indirecto que se reinyectó en la acción o en la misma empresa es que se logra que la empresa cambie hacia la del lado derecho a lo largo de los años que no es garantía que la acción suban eso lo sé pero es lo que hace más probable que si te beneficies de un efecto compuesto indirecto parte de la acción sé que es un poco más enredado que las primeras pero fíjense como instrumentos que algunos pensábamos que no definitivamente no generan interés compuesto con cierta perspectiva puede que sí obviamente aquí cada quien puede tener opiniones diferentes los ETFs pues no es tan distinto recordar que existen estos instrumentos que se llaman ETFs que ya son paquetes de muchas acciones o muchas empresas uno de los más famosos el estándar Ampurs 500 donde en una sola inversión ya tienes Apple, Microsoft, Amazon, Google Disney, Visa ta 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 esta hay 500 empresas Manolo se puede generar interés compuesto en los ETFs la lógica es la misma que las acciones algunos ETFs pagan dividendo y si aparte tú generas este efecto compuesto por el dividendo pero si no te pagan dividendo no pasa nada porque mientras estas empresas sigan teniendo ganancias las reinyecten es lo que hace que el ETF a futuro pueda tener un mayor crecimiento entonces ETFs si genera interés compuesto pero con estos supuestos las acciones también no es lo mismo que el interés compuesto tradicional básico por eso muchos te dicen no, no genera interés compuesto bueno hay que verlo de forma más integral y así es como como lo visualizaríamos ok vamos a ver por ejemplo otra estrategia por aquí les pongo la pantalla por ejemplo fibras fibras también generan interés compuesto estas sobre todo te pagan dividendos o te pagan reembolsos de capital cuando el dinero llega a tu cuenta que es lo que pasa pues justo si tú lo reinviertes lo reinyectas generas interés compuesto vean como le estoy dando una pista que la mayoría de inversiones genera interés compuesto no es un tema que ah una sola inversión genera interés compuesto no solamente los CETES este es un tema muy general y ahorita voy a llegar a la que genera en mi opinión más interés compuesto porque es un interés compuesto doble esto es lo que viene es algo verdaderamente fabuloso interés compuesto por la inversión y el interés compuesto por una estrategia fiscal como darle la vuelta esto te lo enseñan muy pocas veces ahí les va esto es bien interesante ok vamos a ponerles aquí la presentación déjenme ponerlas me quiero ir a este EPRs o esquemas de retiro un PPR genera interés compuesto depende en que invierta hay PPRs que invierten por ejemplo en CETES hay PPRs que invierten en UDIBONOS hay PPRs que invierten en bolsa depende en que estés invirtiendo tu PPR y hay de muchos estilos si son PPRs que tienen CETES adentro ya vimos que sí UDIBONOS la lógica es muy parecida generan intereses se pueden reinyectar tu PPR invierte en la bolsa también puede generar efecto compuesto vamos a ver aquí el efecto compuesto doble ahí lo van a ver en este caso le llame esta estrategia PPR de efecto compuesto más reinversión fiscal compuesta son dos fuentes compuestas que vamos a tener que las demás estrategias no la tienen aquí estoy hablando de estrategias de retiro oye Manolo porque aquí hay un efecto doble hay que recordar que cuando uno invierte para su retiro y está en un producto tipificado de retiro le puede decir al SAT a Hacienda oye Hacienda estoy invirtiendo para mi retiro en un producto tipificado específicamente de retiro te entregan una constancia fiscal una vez al año esa constancia te la entregan alrededor de febrero marzo para que tú en un proceso llamado declaración anual de abril todos los abriles le entregues esa constancia y le digas mira SAT le metí 20 mil pesos a mi PPR o 30 mil o 50 mil o 100 mil el SAT lo valide y entonces pueda contribuir a darte un saldo a favor ¿qué es un saldo a favor? prácticamente que te depositen dinero en tu cuenta bancaria así de sencillo he visto muchos casos de personas que les depositan 50 mil 60 mil 80 mil pesos al año obviamente depende de qué tanto ganes y qué tanto inviertas en tu plan de retiro pero es una manera en que tienes no solamente fíjense intereses de la inversión sino además tienes aquí una fuente de ingreso extra la que te paga el SAT con todo lo que hemos aprendido imagínense te pagan intereses lo reinviertes tienes efecto compuesto el SAT te devuelve impuestos te los deposita en tu cuenta si tú eso es dinero que te deposita el SAT también lo reinyectas a la inversión tienes un efecto compuesto compuesto extra no solamente porque te va a dar más rendimiento a futuro sino porque como lo vuelves a meter vuelve a contribuir para que el próximo año te vuelvan a generar impuestos devolución de impuestos se vuelve un efecto muy padre efecto bola de nieve doble cuando usas estrategias obviamente bien planificadas de manera eficientes fiscales y que sean reguladas para el retiro entonces aquí les pongo como la conclusión productos especializados para el retiro luego me preguntan mucho oye Manolo si yo invierto en CETES para el retiro el SAT me va a regresar impuestos no en ese caso que tú lo dejes el dinero hasta el retiro o sea que tú por tu cuenta digas es que no me lo voy a gastar hasta el retiro no justifica que el SAT te lo tipifique como el retiro tiene que ser un producto especializado para el retiro como un PPR segundo yo por ejemplo mi PPR en que lo invierto ahí les pongo en el punto 2 hay muchas estrategias el mío lo invierto una parte en el estándar en PURS 500 una parte en el NASDAQ desde hace unos desde hace como 6 meses 8 meses atrás lo invertí en tecnología en el NASDAQ una parte chiquita la tengo invertida como en tipo CETES pero en un producto tipificado de retiro si yo lo invierto independiente les digo en CETES en una casa de bolsa no tipifica este tema para la devolución de impuestos los PPR además tienen la ventaja de que cuando llegas a tu edad de retiro dependiendo del PPR la estrategia pueden ser exentos de impuesto todo lo que ganes porque eso es algo que no tocamos hoy oye Manolo tocaste proyecciones bien bonitas de ganar 5 millones 8 millones 10 millones a futuro pero obviamente el SAT me va a pedir mi tajada al final muchas estrategias sí la bolsa te pide tu tajada en el caso de algunos ETFs muchas inversiones sí te van a pedir sobre las ganancias un pago de impuestos en el caso particular de planes personales de retiro puedes sacar el dinero exento hay ciertas reglas ciertos detalles pero sí se puede llegar a sacar el dinero exento cuánto te regresa el SAT depende mucho les pongo el punto 4 depende de tu tasa fiscal de qué tasa fiscal tengas muchas personas que yo he tenido la fortuna junto con el equipo de asesorar rondan entre un 20 a 35% lo que aportan a su plan de retiro esto depende mucho de cada quien hay personas que se les regresa menos la respuesta es sí pero si hay algunas devoluciones porque depende mucho de tus ingresos de tu régimen fiscal hay muchos elementos importantes y bueno estas estrategias son a partir de 1500 pesos mensuales vean cómo prácticamente CETES bondía acciones ETFs estrategias en fibras planes de retiro prácticamente la mayoría genera un efecto compuesto hay muchísimas inversiones y es más que tomemos el control nosotros entonces yo lo que les quiero decir aquí como tal es vamos a pasar a preguntas si alguien quiere como tal una estrategia de retiro de las que ahorita les hablé ya saben que con nuestro equipo pueden tener una consultoría gratuita para el retiro aquí el equipo les va a poner la liga en los comentarios si alguien quiere ver estas estrategias específicas de retiro si alguien dice Manolo y dónde me apunto ahí les dejo también una liga donde pueden directamente ustedes ponerla y van a tener acceso a las consultorías individuales y gratuitas o mi equipo les va a poner ahí en los comentarios también la liga no lo dejen vale la pena tengan la consultoría al final pueden revisar ver proyecciones y es un ejercicio bastante rico para ver el efecto compuesto en estrategias de retiro ok pues vámonos a preguntas el día de hoy pero yo sé que muchos de aquí van a estar motivados porque hubo muchísimas estrategias y el efecto compuesto depende de ti depende de la reinversión manual automatizada que puedas hacer y no depende como tal Manolo donde aprieto el botón es que no sabía cuál tenía efecto compuesto y cuál no depende de que tú hagas las estrategias específicamente vamos a pasar esta bonita sección justamente de preguntas y respuestas del día de hoy contestar algunas cuantas espero que les haya gustado esta presentación déjenme su manita arriba por favor quien ya llegó a este momento de live porque al final eso es lo que ayuda a que yo esté muy motivado a dar muchísimos de estos lives y les ponía hace ratito el reto que si llegamos a mil likes en las dos plataformas en las que estoy conectado no en el en vivo pero normalmente dejo uno o dos días para llegar a esta meta los que lo ven luego en repetición y llegamos al menos a mil manitas arriba yo sigo haciendo lives más avanzados con tutoriales puede venir un live de fibras uno de acciones podemos analizar una acción en vivo si así lo deciden podemos comparar PPR podemos analizar una fibra también directamente aquí en vivo pueden venir unos lives muy buenos y con todo gusto pues podemos tener esto para su aprendizaje siempre y cuando me ayuden a llegar a mil manitas arriba al menos de aquí vamos a dar de aquí al es lunes al miércoles todo el lunes todo el martes y todo el miércoles yo reviso si hay y si sí seguimos teniendo lives los lunes de lives porque aquí sí yo veo que hay apoyo y si hay like hay live y bueno aquí les dejo para quien quiera irse a las consultorías gratuitas del tema de retiro con doble efecto compuesto del interés y también por el efecto de la reinversión fiscal compuesta y así las proyecciones agarran muchísimo más fuerza todavía aquí les quité para ya no ser tan larga la presentación pero aquí sí puedes tener proyecciones sobre todo si empiezas muy joven donde crece con muchísima fuerza si juegas con los dos efectos fiscales hemos tenido muchos casos de éxito que van con nosotros justamente en este crecimiento de la estrategia de retiro y la verdad es que se dan resultados muy interesantes ok preguntas las preguntas que he dado respondido durante el live son de los miembros del canal acuérdense que si son miembros del canal nos pueden dejar en cualquier parte del canal preguntas y nosotros las incluimos aquí directamente en el live si tú ya eres miembro déjala en cualquier video ahí yo cacho que tú eres miembro del canal y con eso lo incorporo para futuros videos he visto varios miembros del canal que aún no han preguntado anímense a preguntar y con eso miembros del canal acuérdense que para unirse ahí en el canal hay una parte que dice unirse y con eso te haces miembro del canal vamos a contestar algunas preguntas en general y si sale algún miembro que esté conectado también la contestaré vamos a ver por ejemplo preguntas Manolo inviertes en Pinsus las Sofipos que les puse aquí en una lámina hace ratito que eran 6 que eran Supertasas Cubo Pinsus Fondeadora ¿cuál otra me falta? me falta una Clar son algunas que yo he probado y estoy utilizando entonces la respuesta concreta Rommel es si la tengo si la estoy utilizando tiene buenas tasas competitivas y constantemente estoy revisando su NICAP su nivel de capitalización como lo he explicado en otros videos para validar que continúen con buena solvencia financiera tienen buenas tasas ahorita está atractivo pero también hay que ver la solvencia financiera en el tiempo pero la respuesta concreta es si la utilizo vamos a ver por ejemplo otras preguntas aquí déjenme muchas preguntas y yo puedo ir contestando bueno las voy a ir salteando entre las dos plataformas que tengo vamos a ir escogiendo algunas vamos a ver por ejemplo aquí me preguntan ya me metí a mis cuentas a darle manita arriba gracias Axel eso ayuda un montón a que siga haciendo estos videos quiero saber si hay que declararlo al SAT me pregunta aquí Muto declara al SAT mira de todas las estrategias que vimos algunas tienes que hacer un proceso que se llama declaración anual por ejemplo las acciones por ejemplo los ETFs por ejemplo el plan de retiro el plan de retiro es lo recomendable lo declaras al SAT para que te busques la devolución de impuestos que te comento en este caso es un proceso una vez al año en acciones en fibras en planes de retiro una vez al año luego nos da mucho miedo y es que el SAT y voy a tener que andarle haciendo reportes muchas inversiones es chamba una sola vez al año en el mes de abril todo lo que hagas ahorita hoy inicié un plan de retiro ahorita metí una acción compré unas acciones unas fibras empiezas a invertir ahorita julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre acaba el año y todavía vas a tener hasta el mes de abril del próximo año para prepararte prepararte como no hay gran cosa que hacer yo te voy a decir lo que yo hago yo el mes de marzo me acerco a todas las plataformas que tengo descargo mis constancias oye Finso descargo mi constancia mi plan de retiro descargo mi constancia Bursanet descargo mi constancia y me lleno con muchas constancias ¿qué hago? contador te dejo mis constancias y se las mando en un correo en un paquete y tal cual mi contador esas constancias son las vacías las coteja y ya lo más recomendable si ya te vas a meter al mundo de PPR acciones fibras ETF estrategias más complejas tienes que hacer este proceso ante el SAT una vez al año y tienes muchos meses para prepararte segundo oye Manolo no yo te preguntaba de los CETES ah los CETES puede que no si tú inviertes en CETES los CETES ya te hacen una retención automatizada si no estás obligado a presentar una declaración anual que muchas personas no tienen que presentar declaración quienes presentan declaración quien tiene acciones quien tiene PPR quien tiene ETF quien tiene fibras quien gana más de 400 mil pesos quien tiene un negocio hay algunos supuestos que te obligan a presentar una declaración muchas personas tienen un sueldo o salario si tú tienes tu sueldo o tu salario y no tienes ingresos arriba de 400 mil pesos puede que no estés obligado a presentar una declaración y ya con lo que te retienen automáticamente el CETES directo ya con eso hay que asesorarse vale la pena si no quieres pagar un contador siempre hay muchos contadores allá afuera que dan consultorías de una única ocasión oye a ver cuánto me cobras por sentarnos una hora te voy a platicar en dos o tres plataformas que voy a usar y que te digan si cobras si aplican impuestos o no he tenido yo lives aquí y en el podcast con algunos personajes como Silvia de TaxFi como José Salido hay varios contadores que son de muy buen conocimiento y que te dan también consultorías vamos a ver por ejemplo acá me preguntan vamos a ver hay muchas buenas preguntas ¿qué es a la vista? me pregunta Javier Alonso porque hace rato veíamos unas láminas a la vista Javier eso es cuando por ejemplo las sofipos que te pagan en el equivalente como si fuera una cuenta de débito cuando veas una inversión a la vista que tiene rendimiento tú imagínate una cuenta de débito que tal cual te están pagando ahí el rendimiento a tu cuenta como si fuera de débito es diferente cuando te dicen a plazo plazo de un mes de tres meses de seis meses ahí el dinero queda bloqueado un mes tres meses seis meses cuando te dicen a la vista lo vas a tener indisponible para meter dinero y sacar dinero y gastar pero además genera rendimiento algunos contados bancos generan este ejemplo de rendimientos a la vista y son fabulosos tienes disponibilidad y además tienes rendimiento muchos bancos no generan pago a la vista si tú te preguntas oye tengo un banco y no me paga nada no genera rendimiento a la vista así de sencillo ok más preguntas vamos a ver qué más hay por acá Manolo nos dice Laura ¿qué debo hacer para que me entreguen la constancia de CETES para declarar ante el SAT ¿cuándo debo debo solicitarla? gracias Laura buena pregunta Laura esta constancia te la entregan las instituciones financieras si no mal recuerdo en marzo de cada año es decir oye quiero mi constancia ahorita no te preocupes tú ahorita invierte bondí CETES lo que vayas a invertir marzo del 2024 te vas a meter a la plataforma y vas a tener una sección ahí donde puedes descargar la constancia y te van a dar en marzo del 2024 toda la información del 2023 te dicen el acumulado cuánto acumulaste de intereses cuánto acumulaste de otro tipo de ganancias ahí te lo van en el desglose y esa constancia de en marzo tú la puedes utilizar para el mes de abril en caso de presentar declaración si no presentas declaración simplemente la descargas si no mal recuerdo la constancia tienes que meterte a la esquina superior derecha ahí en la plataforma de CETES hay una parte donde dice documentos me parece te va a pedir ahí algunos mecanismos de seguridad para que puedas acceder y por ahí te sale el estado de cuenta otros documentos y por ahí vienen las constancias si tengo 600 mil repartido en tres sofipos vamos a suponer que no sé no fin subcubo supertazas tengo que hacer declaración quizá también hay una regla del SAT que si ganas muchos intereses intereses reales tienes que presentar declaración depende de cuántos intereses estés ganando y hay otra regla del SAT que depende cuántos intereses más tu sueldo o sea se suman como las dos cosas también puede que presentes declaración o no yo te pediría ahí que cheques una consultoría con algún contador porque si te va a pedir que le des un poquito más de detalle de cuáles son tus ingresos por sueldo cuánto estás ganando por intereses y por ahí va a ir tu respuesta el simple hecho de que tú tengas sofipos no es obligado que ya presentes declaración pero puede que sí sea por la cantidad búscalo en internet búscalo en google cuántos intereses y más salarios tengo que ganar para presentar declaración y también te va a aparecer una página del SAT y ahí te dicen como las reglitas pero si quieres irte a la segura pues un contador igual no estaría mal una consulta vamos a ver Manolo yo invierto en Monific se puede hacer como PPR nos dice Fernando no lo creo Fernando porque no estoy seguro que Monifique esté dado de alta para poder ofrecer productos de PPR ahí tienes que buscar un asesor o una institución financiera que su producto te lo diga directamente esto está hecho para el retiro validado como PPR o como artículo 151 esa es otra luego se usan algunos nombres ahí medio rebuscados oye te dicen este producto tiene artículo 151 este está dado alta como PPR y se aplican los beneficios fiscales yo lo que te invito ahí Fernando es vete ahí con mi equipo pídeles una consultoría aquí mi equipo te deja las ligas para que las puedas tener directamente en el chat en la descripción está o aquí está directamente la liga y ahí pregúntales estoy seguro que el de Monifique no creo que tenga pero con todo gusto podemos explorar algunas alternativas para que comparemos y hagamos alguna proyección de alguna estrategia que sí tenga efecto compuesto y beneficios fiscales aparte gracias Manolo por toda la información es mejor tener el máximo de capital dividido entre dos o tres plataformas de inversión o poco capital dividido entre cuatro o cinco plataformas de inversión depende es una muy buena pregunta nos dicen aquí click international o internacional este pues mira yo creo que no es que exista un número de plataformas perfecto no de tengo que tener tres plataformas o cinco o diez he visto inversionistas que tienen tres y muy muy buena estrategia hay quien tiene diez y también no es que uno sea mejor que otro creo que lo más delicado es cuando se concentra todo en una todo lo tengo en cien por cien en este banco cien por cien en esta acción cien por cien en este fondo porque pueden pasar temas hace unos cuantas semanas CETES directo se cayó se acuerdan que la plataforma de CETES estuvo inhabilitada viernes sábado domingo en la noche ya la habilitaron digo es una plataforma muy segura muy respaldada la Comisión Nacional Bancaria de Valores también la la supervisia detrás está Nacional Financiera está muy controlado pero pues hay fallos tecnológicos errores humanos operativos bancos ha pasado lo mismo que bancos de repente se les cae la banca electrónica unas horas bancos grandotes ha pasado con de los más grandes que momentáneamente no puedes hacer movimientos entonces la respuesta que yo te diría es si tienes 3 o 4 no hay una respuesta mejor que otra yo te diría pues compara bien las estrategias y a lo mejor si tienes poco monto y estás empezando pues puedes probar más y así vas como aprendiendo cómo funciona y cuál te gusta más que te justifique oye ¿por qué voy a agregar una más? porque lo justifica porque tiene buena tasa buena seguridad es una estrategia muy diferente a lo mejor mira si a mí me preguntas cuántas tengo yo tengo un montón yo te aseguro que yo tengo más muchas más de 3 o 4 porque en unas tengo setes en otras tengo acciones en otras tengo plan de retiro en otra tengo fondo de emergencia también depende como el tipo de producto que te ofrece la plataforma entonces las dos son correctas más bien es qué valor agregado te da una plataforma más rendimientos otro tipo de productos acceso a información diversificación asesoría no lo sé ¿no? vamos a ver otras preguntas ¿la constancia de GBM por parte de la venta de acciones se considera el descuento por la parte de inflación? es buena pregunta no estoy seguro no estoy seguro si ahí te la van acumulando es una muy buena pregunta yo sé que mi contador sí se mete a esos detalles de justamente ir acumulando la inflación para fines de la evolución del precio o las pérdidas o también las ganancias pero no no creo no estoy tan seguro que ahí te lo den ya en la constancia te lo investigo si puedo con alguno de los colegas contadores y te doy la respuesta y si aquí hay un contador pues igual nos ayuda hasta complementar la respuesta Oscar el PPR de Fintual lo recomiendas fíjate que ese no lo tengo yo me gusta mucho en Fintual me gusta su fondo de deuda el de Franklin Templeton que tienen ese se me hace muy bueno es un fondo muy premiado pero ese es más como para fondo de emergencia la otra vez estaba platicando con Omar un poco del PPR de Fintual y la verdad es que vi los rendimientos hace poquito me metí y traían como el menos 20% en su portafolio de largo plazo desde que lo lanzaron sé que también estuvo ahorita como lo lanzaron en un momento complicado que fue pues como la caída pero yo he visto muchos portafolios de bolsa que ya han tenido recuperación como el Nasda como el S&P y ese no he visto una recuperación tan marcada como me hubiera gustado le sigo dando seguimiento me gusta mucho su fondo de corto plazo de deuda como fondo de emergencia me parece muy competitivo es más yo creo que está el tú por tú con buen día pero el PPR sus instrumentos de largo plazo creo que es muy temprano para dar una opinión y los rendimientos ahorita yo lo estoy dando seguimiento todavía no tengo un veredicto de si me gusta o no me gusta le voy a seguir dando seguimiento y probablemente en unos meses que todavía vea si se recupera haga algún review de cómo reaccionó ante la crisis y tuvo buena recuperación le doy el beneficio y la duda no digo que no no digo que sí está en fase de seguimiento para mí no es el que yo tengo pero es una alternativa también quiero invertir ¿qué me recomiendan? FinSUS o CETES pues son parecidos FinSUS es una SOFIPO regulada de corto plazo inversiones que traen entre el 10 y el 14% CETES es una plataforma más segura que FinSUS la tasa es un poquito menor porque es más segura y la tasa está entre el 11% algo bonito es que se puede probar uno puede empezar con oye tengo mil pesos 500 y 500 tengo 10 mil 5 mil y 5 mil puedes ir probando bebiendo familiarizándote con las plataformas en lo que de ahí te puedes ir decidiendo y sirve que vas diversificando más preguntas ya llevamos una hora 20 gracias ya tenemos miren ya tenemos en una plataforma 400 reacciones o manitas arriba y en la otra tenemos 241 el reto que yo les puse de llegar a mil manitas arriba es por plataforma mil en una y mil en la otra para que al menos yo les pueda seguir haciendo live seguido entonces que lo vamos a lograr de aquí al miércoles si tú acabas de llegar y me ayudas con una manita arriba eso me ayuda mucho a que podamos hacer más lives semanales en estos bonitos lunes de lives que estamos teniendo acuérdense que no van a ser todos hay semanas que tengo que descansar pero voy a tratar que haya 2 3 al mes y para que sean de buena calidad tampoco quiero llenarlos y saturarlos de información y que sean repetitivos quizá 2 semanas sí una descanso 3 sí 2 no lo iremos manejando de esa manera ok más preguntas vamos a contestar un par más y nos vamos a descansar vamos a ver por acá alguna pregunta veo que hay muchas preguntas asociadas a PPR de varias marcas yo ahí como ya los mencionaba les recomiendo que si tienen uno muy particular mi equipo luego también hace mucho eso contrastar oye vamos a ver aquí ventajas desventajas todos tienen lo suyo y con todo gusto ya saben que lo pueden consultar directamente en las ligas que les pone mi equipo o directamente en esta esta liga que les dejo por acá nos preguntan Hugo hola Manolo ¿qué opinas de los BPAs y los Bondes porque casi no se habla de ellos? ¿crees que son buenas opciones y se pueden amarrar tasas en estos instrumentos? estas estrategias que nos comentas Hugo son reguladas se obtienen a través de CETES directo no son las que más me gustan a mí Hugo te soy honesto a mí me gustan de CETES directo Bondia CETES UDIBONOS y BONOS esas cuatro son las que a mí muy personal me gustan más pero están BPAs están los Bondes está Enerfin y bueno alguna que otra que se me esté pasando estas lo que hacen es tienen una tasa variable a diferencia de las demás una tasa variable ¿qué quiere decir? que un mes tienes una tasa en otro mes tienes otra tasa en otro mes tienes otra tasa las tasas van cambiando oye pero entonces es como la bolsa no no es como la bolsa es más bien tasas parecidas a CETES muy parecidas que en función de cómo va cambiando el CETE o algunos otros indicadores que se parecen a CETES la tasa se va actualizando déjame contestarte tu pregunta con un gráfico porque se me hizo muy interesante tu pregunta Hugo déjame ponerte aquí una laminita que vimos a lo largo de esta sesión si alguien va llegando esto queda grabado y lo va a poder ver con detalle la sesión completa porque estuvo muy buena Hugo yo hace ratito te decía que los CETES tienen una ciclicidad hay momentos que los CETES están muy arriba y que hay momentos en que están abajo lo que hacen los CETES es lo que capturaste en el momento pues es la condición que vas a tener ahorita están buenas las tasas pues vas a tener tasas buenas cuando sean bajas vas a capturar tasas bajas lo que hacen estos como los BPAs o los bondes es que en automático son de mediano plazo por ejemplo hay de 3 años de 5 años de 7 años dependiendo del instrumento y cuando las tasas están altas en automático te pagan una tasa alta pero cuando las tasas están bajas como pasó en el 2018-19 en automático te pagan tasas bajas entonces digamos que lo que hacen es capturan la tasa del momento tú cierras un instrumento a 5 años o plazo largo y en automático va capturando tasas altas ahí van bajando tasas bajas vuelve a subir tasas altas no sé es como curioso no se me hizo como el atributo más espectacular ventaja pues ya captura las tasas pero pues yo prefiero como yo tener más el control más que amarrarme a 5 años y que se adapte a las tasas yo prefiero pues compro CETES ahorita y luego voy a comprar fibras y cuando bajen las tasas pues voy a estar más metido en bolsa como lo estoy haciendo ahorita no sé no son malos no es el que más me gusta repito cuáles son los que me gustan a mí muy personal buen día CETES UDI BONOS y BONOS esos son mis cuatro favoritos o los que yo más utilizo los demás son válidos para otro tipo de perfil quizás sí Manolo es seguro invertir en Bursanet me pregunta Alberto es una casa de bolsa regulada tiene muchos años Bursanet a lo mejor no te suena tanto es el nombre dices ay pues no lo había oído pero quien está detrás es Actimber que es un banco y una casa de bolsa que tiene muchos años de existir yo invierto en Bursanet tengo un tutorial muy bueno les decía Alberto vete a ver el tutorial que subí hace dos semanas de Bursanet y pues me animé a hacer el tutorial y hasta una promoción ahí que tenemos con Bursanet de que si abres tu cuenta con mil pesos es una cuenta nueva desde el app y pones el código Lago te dan una acción y yo me atrevo a hacer ese tipo de pues de sinergias porque es una de las que yo utilizo he utilizado otras no es la única pero es una que me gusta y este y si es regulada por la Comisión Nacional Banca de Valores que creo que más de 30 años como Actinver a mí se me gusta ¿qué opinas de Play Business? me dice Octavio fíjate Octavio que Play Business no la he utilizado es una plataforma de las fintech de crowdfunding de proyectos sé que tuvieron proyectos fallidos y que había muchos usuarios quejándose hace tiempo sé que a lo mejor es difícil juzgar una plataforma por un proyecto porque hay proyectos buenos y hay proyectos malos pero mucha gente en comentarios que me hacían llegar vi como que el servicio al cliente no era tan transparente cuando tuvieron problemas entonces yo creo que las plataformas se caracterizan en las buenas y en las malas yo no tengo una opinión muy fuerte que darte porque no es una que he utilizado y tampoco creo que la vaya a utilizar en el corto plazo quiero ver un poco la evolución pero es la información que tengo algunas reseñas de algunos proyectos emproblemados que tuvieron en el pasado infórmate ve opiniones de otros usuarios ve los grupos que se tienen con qué dicen las personas la calificación que tengan en la App Store Play Store la calificación que tengan en Google chécate las opiniones de otros usuarios pero yo no la he utilizado y no creo utilizarla al menos en el corto plazo dice por acá Manolo ¿es seguro invertir en Interactive Brokers? bueno Interactive Brokers es como una casa de Bolsa de México pero del equivalente a Estados Unidos Interactive Brokers te da acceso a muchos más instrumentos más instrumentos que GBM que Bursanet pero eso ya es directamente abrir una plataforma de Estados Unidos vas a estar sujeto a las tasas de impuesto de Estados Unidos vas a estar sujeto a otro tipo de condiciones México tiene beneficios fiscales para cuando inviertes en Bolsa pagas menos impuestos yo te diría ahí muy concreto Laura que me preguntaste esta pregunta Laura ¿qué prefieres? tener beneficios fiscales facilidades de impuestos las casas de Bolsa de México es una buena opción no yo quiero tener muchas más acciones más especializadas me va a dar más carga operativa quizá voy a pagar más impuestos quizá pero voy a tener acceso a más acciones y aparte a mayor profundidad de mercado es decir más gente comprando y vendiendo porque a lo mejor quieres hacer trading quizá Interactive Brokers es la opción yo estoy más orillado a las mexicanas porque el beneficio fiscal es bueno y porque hay muchísimas acciones son casi más de 1.600 pero en la de Interactive vas a encontrar más de 10.000 instrumentos seguramente cada una tiene sus pros y sus contras ok nos dice Axel una frase muy buena no pongas todos los huevos en la misma canasta es correcto no hay que poner todos hay que diversificar buen consejo yo creo que Axel le está dando buen consejo a varias personas listo vamos a cerrar este live 469 manitas arriba en una plataforma 279 en la otra les pido que lleguemos a las mil aquí al miércoles para que siga viendo miércoles de live y con todo gusto ya saben aquí los espera mi equipo en las consultorías de retiro o en las ligas que directamente les puso el equipo para efecto de interés compuesto y además el efecto de fiscal compuesto que el SAT te regrese dinero y todavía puedas maximizar tu estrategia me despido nos vemos en el próximo lunes de live hay video los jueves en el canal adicional quien me sigue en las plataformas de video cortos se está dando cuenta que hay mucho video ahí que no subo a otras plataformas o diferentes se ponen muy buenos esos videos también y también hago lives en las otras plataformas de videos cortos nos vemos en la próxima sesión fuerte abrazo a todos muy buenas noches y que tengan una muy buena semana y sobre todo pongan el interés compuesto a trabajar a su